¡Broomies! Arboleda de tu corazón. Me asusté a mí mismo. Creí que era una serpiente. Es gracioso como uno puede imaginarse toda clase de cosas. ¡Deténganse! Recién limpié la estación de bomberos y ahora está toda sucia. Por favor, jueguen en otro lado. Lo siento, Capitán Elefire. ¿Ahora dónde podremos divertirnos? ¿Al patio de juegos? Sí. Con nuestra suerte, seguro molestaremos al tobogán. O despertaremos a los columpios. ¡Ya! ¡Ya sé! Vayamos a dar una vuelta en el camino de diez árboles. Buena idea, Spider. El último en llegar es un carrito oxidado. ¡Ahí están! ¡Diez altos túneles de árboles! ¡Vamos! ¡Esto va a ser tremendo! ¡Brum, brum! ¡Ya! Lo siento, chicos. El camino está cerrado. ¿Por qué, Tío McTiger? Algo raro ha estado pasando en esta área desde la semana pasada. Avistamientos extraños, cosas cayendo del cielo, señales movidas. ¿Qué hay allá arriba? No lo sé con certeza, señorita. Podría ser un intruso. Podría estar embrujado. ¿Embrujado? Vayámonos a casa. Me asustan los fantasmas. No hay tal cosa como fantasmas o espectros. ¿Embrujado o no? El camino está cerrado. Hasta que encuentre voluntarios que me ayuden a limpiar el lugar. Que tengan un buen día. Vamos. Podríamos resolver este misterio. ¿No creen? Disculpen. ¡Estoy de acuerdo! Cualquier bromista que consiga cerrar un camino merece que lo conozca. ¡Genial! Necesito dos equipos. Uno para conducir desde el norte y el otro para conducir desde el sur. Parece que Farah tiene un plan sólido. Para encontrar ese fantasma. ¿Y si el fantasma tiene sus planes? Muy bien. Estén alertas y sean valientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritaste? Pensé que no tenías miedo. De los fantasmas, no. De jirafas, saltándome a la espalda inesperadamente, sí. ¿Ves algo? No. Pero... oigo algo. ¡Ay! Muy gracioso, Bungie. Ahora deja de molestar. Esta es una investigación. Sí. Eso es lo que hago. ¿Encontraron algo aterrador? Lo único que encontré fue el sentido del humor de Bungie. ¿Ves? Te dije que no había fantasmas, Jerry. Todavía pienso que hay un fantasma por ahí en algún lugar. Entonces, ¿por qué no hemos visto ninguno? ¿Por qué lo asustamos? Gracias a mi trabajo investigativo, este camino está ahora libre de fantasmas. Y es seguro una vez más. ¡F-F-Fantasma! Se acabó. No quiero seguir asustando a ese fantasma. ¡No! ¡No! ¡Ahora lo capturaré! ¿En serio? Dime, Farah, ¿cómo piensas hacerlo? Pues tengo una guantera llena de ideas. ¡Oye, ven aquí! ¡Somos fantasmas también! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Fara realmente se está dejando llevar por esta cacería! Es difícil pensar con claridad cuando te alteras tanto. Puedo jurar que no existen los fantasmas. Tal vez deberíamos dejar que el jefe McTiger resuelva esto. ¡Nunca! ¡Atraparé a ese fantasma si sea lo último que haga! ¡Pero todas tus ideas salieron mal! ¡Sí! ¡Vayámonos a casa! ¡Ese fantasma es muy escurridizo para nosotros! ¡No! Tengo un nuevo plan, así que ¡júntense! ¡Mmm! 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 Oh, 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 oh. ¡Ahora te tengo, molestia paranormal! Por favor, no me hagan daño. ¿Ves? Te dije que no existen los fantasmas. Lamento haber tratado de asustarlos, pero tengo muy buenos motivos. ¿Cuáles son? Les mostraré. Miren qué lindos son. Estos son tus bebés. Así que por esto atacaste todo el tráfico que pasó por aquí. Para cerrar el camino y eliminar el ruido. Así es como mis bebés pudieron descansar. Cuando vinimos con nuestros gritos y trampas, ¿no estabas tratando de lastimarnos? Por supuesto que no. Simplemente estaba protegiendo a mis polluelos de sus ruidos. Es lo que las mamás hacemos. Oh, fui tan mala contigo. Me siento terrible. Por favor, deja que te ayudemos con tus bebés. Sí, ¿qué podemos hacer, señora? Bueno, oí al jefe McTiger decir que volvería mañana con algunos otros para... correrme del bosque. No temas, mamá pájaro. Te protegeremos a ti y a tus polluelos todo lo que podamos. No pueden pasar. Hay pajaritos en el camino de diez árboles. Así que les dije que se fueran. No era un fantasma. Por eso las señales fueron movidas. No puedo creer que ya sea la hora de que... vuelen. Crecen tan rápido. Este día llega para todos los pájaros. Lo sé. Pero los voy a extrañar. Sigan a mamá, queridos. Gracias por toda tu ayuda, Farah. No hay de qué. Adiós, pequeñines. ¡Buen vuelo! Puede que Farah no encontrara ningún fantasma. Pero encontró algo mejor, una razón para ayudar a un amigo. ¡Ha, ha, 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 ha!